Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz viernes, feliz viernesito acá levantándome ya Son las 8 y 15 y nada, voy a hacerme algo, a desayunar rapidito Hubiese deseado tener mi avena, pero no importa, voy a comer huevito, con chorizo, cornbread Y eso es lo que voy a desayunar porque me quiero meter a bañar Ayer yo estaba acostada chicos Normalmente cuando yo lavo las sábanas me gusta también lavar el cabello y todo eso Pero obviamente a veces se hace tarde y obviamente a veces no se puede Y yo dormí chicos, con ese olor a cebolla, es más, la casa huele a cebolla completamente Que tuve que abrir la puerta para que se salga como el olor Porque todavía está el olor impregnado acá Y en la cañina estuvieron huevos Entonces nada, yo estaba así como que, uy no el olor Y todavía la casa huele a eso Ya entiendo el porqué, ya a mí me decía que ella cocina su sofrito afuera Porque el olor de verdad se queda en la casa Y es totalmente cierto Entonces el olor todavía está acá en casa, está en mi pelo O sea, no, yo me tengo que echar un baño Porque obviamente cuando me hagan un facial Obviamente te lo tapan y así Pero no quiero cargar con ese olor todo el día de cebolla Pero sí, quería pasar a saludar, desearles un feliz viernes Pásenla bonito el día de hoy Y nada, como les digo tengo mi facial a las 10 de la mañana Queda 15 minuticos de acá Y me voy a encontrar con, ya me vamos a ir a comer el delicioso Thai food El alarma de vitreo está sonando El delicioso Thai food que comimos la otra vez De verdad está buenísimo No tiene precio Entonces vamos a ir a almorzar Porque probablemente yo salga a las 11 Dice que queda 35 minutos creo que Porque es que voy a estar en otra área 35 minutos para allá Y llego pues como a las 11 y piquito Depende a qué hora salga de allá Y bueno, podemos almorzar Y luego pues ir al centro comercial Que como les dije, quiero cambiarle el rubor a mi mamá Porque ella ahora quiere pues el que yo tengo El que es como naranjita Pero ¿saben qué? Yo vi, porque este rubor es un rubor que Wow, todos están muriendo por él, ¿verdad? Y yo vi que esta youtuber que yo sigo Ella se lo compró y lo utilizó en el pin que mi mamá escogió Y se le veía tan lindo porque es tan blanquita Y mi mamá es blanquita Yo creo que a ella a lo mejor le quedaba lindo ese No sé, la verdad Tengo que, voy a volverla a llamar Antes de irme Bueno, yo lo voy a cargar en el carro Mejor dicho, el rubor Y me voy a llamar a ver si ella quiere ese ¿Cuál quiere? Disculpe, estoy agrandando los perritos Es que no sé, mis vecinos están haciendo algo O sea, hay camiones allá entrando Haciendo ruido Y andan con esa ladradera Pero sí, déjenme, me hago desayuno chicos Porque quiero, como les digo, comer Tengo que salir de acá a más tardar 9 y 40 Ay no, yo tengo que ir al banco Tengo que salir Antes para poder sacar el cash O si no saben que lo voy a preguntar Si le puedo mandar propina por sale Bueno, me voy ya de acá chicos Ahí tengo el teléfono acá Tengo que sacar mi teléfono de acá Justo a tiempo Literal Voy a pasar a ver si hay un banco por ahí Si no le voy a pasar sale Todo el mundo tiene sale Porque, no sé Las citas a las 10 Son las 9 y media Son 15 minutos Si me da tiempo de pasar al banco Pero voy a ir a un banco que esté Por esa zona Bueno, déjenme llegar allá Por esa zona Yo creo que me picó como un Algo me picó aquí Que me pica muchísimo No cargo nada en el rostro Normalmente Cuando yo voy a hacerme facial Normalmente me echo protector solar Nada más Esta vez no me eché Porque voy a ir temprano Si no me equivoco ya el sol A partir de las 10 No es muy bueno Pero si me tocara más tarde Yo siempre me echo protector solar Bueno, aquí vamos para allá Vamos a hacernos nuestro facial De este mes Y bueno, no les mostré Mi fit del día de hoy Pero cargo El chalequito blanco Pantalones blancos Correa negra Mis sandalitas Me iba a poner Las zapatillas Pero chicos Me molesta un poco atrás Entonces quiero Antes de utilizarlo Comprarle lo que Yo normalmente le pego A ese tipo de zapatos A las zapatillas Para que no me moleste Y no quiero Llevármelas Y que me moleste Y vamos a estar caminando Prefiero evitar eso Así que me puse mis sandalitas Y ya Para poder andar cómoda Y bueno Ya a ver cuando paso Y le compro lo que normalmente Pues yo le coloco Ahí Oh, se me olvidó decirles ¿Saben qué? Hoy me pensé Ay, lo hice puesto ahí Lo que pasa es que tengo tantas cosas Porque es que Tengo que mandar la caja De mi hermano Ellos pidieron más cosas Tengo que meterlo Y los cargo aquí Para arriba y para abajo Porque cuando lleve la caja Ellos me lo pueden abrir Y yo meter más vainas Bueno, el lugar es acá Es donde está el Home Goods Donde llevo a los perritos Pero al frente Me dijo la chica que Si podía Mandarle la propina Por sale Porque no encontré un banco Por acá cerca Pero bueno Déjenme ver El número Bueno, este es el lugar Creo Si, este es el lugar Massage Therapy No les puedo grabar Como tal Ahí adentro Porque no conozco a la persona Es diferente De la otra señora Porque ya había ido Como tres veces Y ella sabía Que yo hacía video Es chistoso Porque Ella me decía Ay, yo te estoy haciendo Cosas extras Porque yo sé que tú haces Este video Que no sé qué Y sí Me hacía cosas extras Y la verdad Me caía súper, súper bien Nada Vamos a ir entonces Yo creo que sí Es ese lugar Y a ver Qué tal salimos Porque ahorita No siento Me la veo Ahorita mejor Porque estaba utilizando Mis productos De la Roche Posay Pero Utilizando otros productos Chicos Mi cara me va fatal Lamentablemente Creo que la Roche Posay Es la única marca Que de verdad Funciona para este Rostrico Que está por acá Y la Roche Posay Lo consideran De farmacia Pero la Roche Posay No es de farmacia El frasquito de Retinol Te vale casi 50 dólares Creo que 46 y algo Pero Si es lo que funciona Chicos Para tu rostro Obviamente Es lo que vamos a estar Utilizando Porque El rostro Es sumamente importante Y tu rostro Automáticamente Te avisa Cuando un producto No le gusta Bueno Estoy acá chicos Esperando A que me atiendan Y bueno Me dieron agüita Y a esperar Está lindo el lugar Wow chicos Ya salí De aquí Déjenme contarles Si yo pensé Que la otra persona Me había hecho One Facial En realidad Y esto Yo se lo comentaba A mi mamá Y yo lo pagaba No era de que Ella me lo estaba Haciendo gratis Ni por advertisement Ni por nada Yo lo pagaba Me parecía buena La señora En el sentido De que mi piel Jamás me irritó Jamás Nada Lo único Que si les puedo decir Que no me gustaba La señora Y yo siempre Se lo decía A mi mamá Era que ella Como tal Ella no me hacía Extracción Ella utilizaba La maquinita Esa que ahorita Se está utilizando Mucho Tengo aquí Algo que me molesta Esa maquinita Que se está utilizando Mucho Que parece Como una espátula Y ya Si esa señora Me dijo a mi Que hacer mucha extracción No es muy bueno Porque entonces Ahí se Le salen los vasos Y no se que Y si es totalmente Cierto Pero la idea Normalmente De cuando tú Te haces extracción Es que no te lo hagas Así O sea La idea es como Cuando tengas Los poros abiertos Y no se que Y que se haga con facilidad Sin tú tener que darte duro Y ella nunca me hacía La extracción Y eso era lo único Que yo le decía A mi mamá Que no me encantaba tanto Porque Para yo Porque para mí Un fecho Es que me Me hagan extracción Me saquen Los puntos negros Que pueda tener Y así Pero de resto La señora Era muy buena Con sus productos Porque ni uno Me dio alergia Y siempre fue buenísimo Y otra cosa Que no me gustaba mucho Y esto pues Son cosas que No les comento En el momento Porque siempre va a haber Alguien aquí Criticándote Que todo No sé Que nada es perfecto En esta vida Chicos No todo el mundo Te va a hacer algo Bien o te va a hacer Algo mal Nada Otra cosa Que no me gustaba mucho De la señora La otra Es que ella Como que Con solo ella Decirme Cosa Que había muchas personas De groupons Que vienen Y no dan propina No sé qué Entonces yo lo que sentí Así como que Una puntadita Para mí Como que Lo estás comprando Al groupon Espero que me des propina Y ya Y eso también Se lo comenté A mi mamá Pero También Sentía que Cuando ella hablaba De las personas Que iban de groupons No sé qué Como que no se Expresaba muy bien Y yo le contaba A mi mamá Coño Si no te gusta Las personas de groupons Porque compran eso Barato No sé qué No lo tengas más En groupons Porque es así Pero en fin No quiero decir con eso Que me hizo mal trabajo En mi cara Pero esta Esta Se la comió Cien por ciento Yo debería estar manejando Pero lo que pasa Es que como el carro Me hace ruido No sé si ustedes Lo vayan a escuchar Se la comió Se la jarrotó Cien por ciento Chicos El facial Que me hizo Esta muchacha Wow Y esto también Lo saqué de groupon Y así yo siento Que es como debería ser ¿Por qué? Porque El groupon Lo hacen Para Que la gente Conozca más De tu negocio Por eso es que Las personas Ponen cosas en groupon Lo ponen más barato Para llamar Clientela Entonces Por eso Pero Si lo estás poniendo En groupon No deberías quejarte Y deberías dar El mejor trato Yo creo que Si una persona Está yendo Para allá Porque lo vio en groupon Tú deberías tratarlos Mejor Porque así estás llamando Clientela Tú lo pruebas Y dices Bueno Quiero probar este Porque está más barato A ver qué tal está Y si me encanta Pues sigo yendo Con esta persona Hay muchas personas Que lo hacen así De esa manera Pero No, güera Esta chica fue otro nivel Nunca sentí Como indiferencia Porque lo compraste En groupons Ni nada por el estilo Me encantó Chicos Y ustedes no saben Me hizo masaje En todo el rostro Masaje acá Masaje en el cuello En los brazos No, no, no Una cosa Increíble 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 O sea La amé La amé 100% 100% No, no, no Una cosa Increíble Se lo juro que No es por hablar nada Pero yo creo que Este es el mejor Facial Que yo he tenido En mi vida Y eso que yo me he hecho Facial Bueno, en Venezuela En Venezuela me hacían Buen facial Yo siempre iba Yo iba bastante A hacérmelo allá Pero bueno Les quería comentar eso Estoy anonadada Estoy Wow, wow, wow Con el trabajo De esta chica 100% 100% La amé Totalmente Pero bueno Estoy a 29 minutos Ya le dije a Yami Voy a estar allá Voy a preguntarle A ver si ella tiene hambre Para ver si no Porque dice que va a llegar A las 11 y 40 Bueno, va a ser al mediodía Yo creo que podemos comer Y luego nos vamos Al centro comercial Ella ya está allá Ella ya está en el centro comercial Para como matar el tiempo Esperarme Y luego pues voy Y hago lo del rubor De mi mamá Que creo que lo tengo por aquí Espero lo haya traído Porque mi idea era eso Ir para poder Pues cambiarlo Llegué al restaurante Es este que está acá Demasiado rico Lo extrañé demasiado Pero Yami ya está adentro Esperando por mí Justo a tiempo Van a ser las 12 Y ya está Yami ahí Esperando por mí Miren, ahí está Mmm, qué delicia Miren esto Miren, ya llevo la comida Oh my goodness Yo pedí lo mismo Pananga Y Yami pidió ¿Qué pediste, Yami? Thai basil Thai basil Es nuevo Pero no es curry No, es sauce Thai basil Lo va a probar también Así que se están comiendo Buen provecho Bueno, llegamos aquí Al centro comercial Manejamos carros separados Porque de aquí Cada quien Se va por su lado Así que bueno Vamos a ver qué encontramos Aquí andamos Viendo A ver qué nos encontramos Qué nos topamos Por acá Miren qué lindo Estos lentes It's home for Yo ando ahorita En ese look De lentes chiquiticos I love it Seguimos caminando Y viendo Tienditas por ahí Para ser viernes No hay tanta gente Yo pensé que iba a haber Bastante gente Pero no Bueno, aquí están los rubores Y creo que es este Creo que sí se lo voy a cambiar Sí Ay no chicos Se nos vino el aguacero Yami fue a buscar el carro Me va a venir a buscar Porque como yo ando Porque como yo ando de blanco Pues imagínense en la lluvia Bueno chicos Ya Nos vamos de por acá Solamente vinimos a Pasear A ver Cositas A hangout Pero ya nos vamos para casa Porque ella tenía que Tiene que hacer unas cosas Y bueno Ya ven que está como A una hora de acá Y yo Me voy a ir a comer Un Krispy Kreme chicos Porque Es el único Que hay aquí en Orlando Si yo no me equivoco Creo que es el único Que hay aquí en Orlando El que está acá Entonces voy a aprovechar A comprarme Mi Krispy Kreme Porque Pues estoy aquí mismito Está ahí Aquí al lado Al frente Donde comimos Thai Y nada Ahora El palo de agua Vieron ustedes Pero menos mal Ya Ya escampó Me siento Me siento la cara Fabulosa Me encanta Cuando Salgo de hacerme Facial Me quiero comprar Tengo que ver Saben que ella me está diciendo Que ella no le encanta mucho La marca Good Molecule Y bueno Yo creo que Eso me está dando a mí Alergia O bueno Mi reacción Mi piel No le está gustando mucho Y yo compré El ácido hialurónico Entonces Quiero ver Me quiero comprar un Bueno Yo debo tener Tengo que ver Ella me dice Te recomiendo a que te eches Salicylic acid Ácido salicylico O te recomiendo A que te Te expoles El rostro O me recomendó Este producto De Paula Choice Lo único malo De Paula Choice Es que tienes que comprar online Entonces No sé cuánta cantidad Tienes que comprar Y todo eso Pero voy a tratar De ver si me busco Yo creo que yo tengo Cosas de salicylic Ah se lo que pasa Yo no lo usaba Porque yo pensé Que eso era para Personas con piel Con acné Pero ella me dice No tú te lo puedes echar También para que te ayude Con los poritos Porque yo tengo Los poritos abiertos De este lado Entonces Voy a buscar en casa Debo seguramente Tener algo No sé Pero bueno Nosotros vamos a ir A comer Krispy Kreme Señores Eso es lo único Que yo sé Y esto No sé por dónde Me he metido esto Vamos a ver Eso es lo único Que yo sé Que vamos a ir A comer Krispy Kreme Ahorita casi nunca Los puedo poner acá Poner mi cámara Literalmente Acá chicos En dos segundos Se me apaga Porque me dice Que está caliente Por la pepa de sol Por el calor Tan increíble Que hace Pero ahorita Como está nubladito Pues no pasa nada No me digas Que esto ya no es Un Krispy Kreme Tienen el drive-thru Cerrado Dejen ver Ay no me A ver Ya va No me jodas Que me tengo que bajar Dejen ver Si me tengo que bajar Me bajo No era la idea Pues pero Sí sigue siendo Un Krispy Kreme Que raro Que esté cerrado O sea que raro Que el drive-thru Este cerrado Pero sí Vamos a bajar Porque chicos Las donas aquí No tienen Comparación Las de Public se aparecen Muchísimo Pero las de aquí Como diríamos En Venezuela Es otro peo Señores Y voy a llevarle Uno a Peter también Para endulzarle La vida Ahí está Krispy Kreme Wow Miren la cola Que hay Oh my gosh Bueno Ahí están todas las donas A mí me gusta esto Original place Todos estos son menos Las cute Ahí es donde ellos Ponen las donas Pero ahorita No tiene ninguno Ya ordené Listo Vámonos de acá Ok Voy a comérmelo Mmm Que me gustaría Comérmelo con lechita Y yo siempre pido Como les digo El de chocolate Y el original El original Chicos Siempre está Súper 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 Calientico Miren Este es el que les mostré Siempre Me encanta Pero les voy a decir Una cosa Que hay uno de chocolate Para Peter Pedí dos nada más Porque Se me olvidó Que tenemos postre En casa Tenemos el ¿Cómo se llama? El El cornbread Oh my God Miren que suavecito Es como aire Oh my God Qué rico Pero creo que Lo están haciendo Más pequeño En los normal Oh my God Wow Y calientico Me gusta que es como Todo aire El de Duncan's Es como muy Macizo Y yo no soy fan A mí me gusta el pan Cuando es así Como Como ligero No tan No tanto aire Este está riquísimo Así hacen los panes asiáticos Más como aire Que pan Oh my God Yo me hubiese podido comprar otro Dios Pero sí Definitivamente Siento que lo están haciendo Más pequeño No sé Oh y lo que les decía En Publix No me gusta tanto el de Glaze Porque sabe mucho Mucho aceite En cambio el de aquí Tiene muy Muy mínimo Por allá Pero el de Publix Es bien Bien aceitoso Entonces en Publix Siempre agarro El de chocolate Porque no tiene casi ese sabor Pero el de Publix También es rico Rico Estamos a 23 minutos Lo bueno es que Todavía no es hora De Tráfico Nada mal A ver si ese de chocolate Llega hasta la noche Hasta que llegue Títara Vamos a ver Qué pasa Menos mal Que no Él como tal No se pone a ver Mis videos Como tal Porque si no Si me lo llego a comer Él va a decir Nah Guara Dijiste que Me habías comprado Una para endulzarme La vida Y te la terminaste Comiendo Pero bueno chicos Voy a manejar a casa Música 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 Chicos, ya llegué a la casa Pero yo estoy pensando en mover mis plantas de aquí Porque ha estado lloviendo todos los días Y esta planta no necesita tanta agua Así, pero miren Me quedaron chéveres Déjenme moverlas rapidito Porque sí, no quiero que le caiga ya más agüita Bueno, ya aquí en casita Y nada me hace a mí más feliz Que recibir noticias buenas Y aquí no, ¿no? Peter me acaba de mandar un mensaje Y me acaba de decir que el martes ¡El martes! ¡Oh my God! No puedo esperar Van a poner el cuarzo ¡Dios mío! ¡No puedo esperar! Quiere decir que el miércoles Pues vamos a ir Porque tenemos que ir a cubrirlo No sé todavía si todavía tenemos De ese plástico Hay un plástico que utilizan mucho Que si cuando van a pintar Y así que para tapar cosas Necesitamos ese plástico para cubrirlo Porque ellos nos dijeron Que deberíamos cubrirlo Por si acaso las personas Que vayan a poner Backsplash Y se le caiga algo ahí No lo vayan a manchar No lo vayan a dañar Ni nada por el estilo Entonces tenemos que ir Y a cubrirlo ¡Ah! ¡Qué emoción! No puede ser ¡I am so happy! Déjenme, yo voy a llamar a Peter Porque le tengo que preguntar Lo de la llave Ahora que me pongo a pensar ¿Por qué ellos no nos preguntaron? Lo del baño está bien Porque supongo que es estándar Ah no, no es estándar Porque hay personas que utilizan Del baño El que no trae dos cositos De estos así Sino que el que trae uno solo Déjenme preguntarle Déjenme, voy a llamar Estoy demasiado feliz ¡Ah! ¡Qué emoción! Bueno, la cena Ya está listo Aquí se ve un poco mejor Que allá Así que se están comiendo Muy buen provecho Yo hice así en mi papita Lo único que no tengo Sour Cream Pero si se está comiendo Muy buen provecho Llegamos de caminar chicos Ahorita caminamos tarde Y ya saben ustedes Por eso Ocho está respirando Así Y nada Esta que está acá Se va a despedir De ustedes Ahorita voy a lavar el rostro Y creo que solamente Voy a lavar el rostro Voy a echar hidratante Porque siento la piel Un poquito delicada Porque ya me masajó Bastante, bastante, bastante Y como mi piel es fina Entonces siento esta parte Como un poquito irritado Pero este lado no tanto Así que voy a lavar este rostro Voy a echar solamente Crema hidratante Bueno, también voy a echar Minia Sinamide Que es lo que estoy utilizando Ahorita Que también tiene ácido hialurónico De esto y lo otro Entonces Eso es lo que voy a hacer Y bueno A ver como me amanece Esta piel O como me va Porque obviamente El primer día De cuando te haces facial Pues puedes estar roja Y todo eso Porque obviamente Te están Como que tocando la cara Pero nada Vamos a esperar a ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Por el cariño Por el apoyo Por todo La verdad se los agradecemos muchísimo Estoy emocionado feliz No puedo esperar a que sea martes Estoy pensando si voy a ir O si no voy a ir Porque el martes me toca Cita en el doctor Lo estuve cambiando Para las 8 de la mañana En vez de las 1 y 40 De la tarde Porque en tal caso Puedo salir E irme de una vez Podemos ver O si no esperamos Hasta el miércoles Porque yo prefiero esperar Hasta el miércoles Porque entonces Así podemos ir Y entonces También podemos hacerlo De la puerta Ver ya el resultado Pero Peter me está diciendo Que a lo mejor Que vaya Para que les muestre Porque ellos tienen Que abrir el hueco De las llaves Entonces bueno Vamos a ver Me gustaría ir Mi único problema Es que no me gusta Estar ahí Con gente que No conozco Ni nada por el estilo Especialmente sola No me gusta Y bueno Ustedes saben que a mi Me han pasado cosas Que a veces Uno le da a mí Esas cosas Y tiene que pues Prevenir Así que Vamos a ver Qué pasa Pero de todos modos Ya a mí me dijo Que ella me podía acompañar Lo que pasa Ella tiene algo Que hacer también Entonces bueno Vamos a ver Si mejor El miércoles Porque ella me dice Que ellos no necesariamente Necesitan que yo Esté ahí como tal Sino que tú le digas Mira ahí Dejamos eso Ábrelo Para que ellos vean Más o menos Y ya Entonces Ustedes verán Lo que pasará Pero bueno Me despido Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Ahora sí Les mando un besote Nos vemos en el vlog de mañana Bye Bye